El periodo 2020-2023 tendrá entre quienes resultaron elegidos para administrar los entes territoriales, nombres de quienes como candidatos se dieron la pela para obtener uno de los cargos, desde donde tendrán que propender por el desarrollo del departamento. Estos son los que desde el primero de enero próximo tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de cumplirle a los habitantes de la región. El gobernador es Silvano Serrano Guerrero de la coalición Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U y Liberal. Es el gobernador electo con 326.202 votos. Los alcaldes de los municipios con influencia local y regional son Ábrego, Juan Carlos Jacome Ropero, de la coalición Ábrego en Manos de la Experiencia, con 4.742 votos. Convención, Dímar Barbosa Ríobo, Partido Conservador, ganador con 3.273 votos. El Carmen, Wilfredo Gelbes Prado, de la coalición Merecemos Más, con 4.043 votos. El Tarra, Jair Díaz Peñaranda, del Partido Alianza Verde, con 4.073 votos. Acarí, David Bayona Guerrero, del Partido Alianza Social Independiente, con 2.729 votos. La Playa de Belén, Ider Humberto Álvarez García, del Partido Social de Unidad Nacional, con 2.702 votos. Ocaña, Samir Fernando Casadiego San Juan, Partido Cambio Radical, con 23.458 votos. San Calixto, Betsaida Montejo Pérez, Movimiento Nosotros Sí Cumplimos, con 2.215 votos. Teorama, Robinson Salazar Benítez, Coalición Unidos por el Cambio, 4.238 votos. Tibú, Corina Durán, quien tomó la candidatura por su esposo asesinado en campaña, por el Partido Conservador Colombiano, con 8.475 votos. Los diputados de Norte de Santander son, por el Partido Conservador Colombiano, con 3 curules, para Gregorio Correa Yáñez, Emerson Meneses y Milena Calderón. Partido de la U, Juan Carlos Bocanegra, Luis Alfonso Mejía. Partido Alianza Verde, 1 curul, para John Edison Ortega. Cambio Radical, 2 curules, para José Luis Duarte Gómez, Pedro Ley Barrizo. Partido Liberal, 2 curules, para Rubi Chacón, Rafael Cáceres Núñez. Centro Democrático, Ramón José Cabrales y Luis Alberto Otero. En las últimas horas se conoció que Juan Carlos García Herreros asumirá la curul en la Asamblea Departamental, otorgada por la Ley Electoral dentro del Estatuto de la Oposición. Los 15 concejales de Ocaña son, por el Partido Conservador, Ciro Antonio Sánchez Picón, José Fernel Peñaranda, Iván Andrés Manzano Picón, Jan Leonard Vergel Sánchez. Partido Cambio Radical, Emerson Fernando Ruedas Barbosa, Jaime Alonso Mogollón Melo. Partido Centro Democrático, Evelio Rangel Rangel y John Jairo Suárez Rojas. Partido Alianza Verde, Juan Carlos Ibáñez Molina y Mario Castellanos Chinchilla. Partido Autoridades Indígenas, Helio Ignacio Barrera Quintero y José Luis Pérez Jacome. Partido de la U, Lina Fernanda Marún Claro. Partido ASI, Cristian Humberto Jiménez Arevalo. Colombia Renaciente, John Leonardo Arenas Jacome. Los resultados pueden cambiar de acuerdo a la cifra repartidora, ya que el candidato del partido, ADA, Olga Acosta, estaría alcanzando el umbral.